¡Feliz viernes, queridos radioescuchas de Umesit Radio! Estamos en tu programa 90 Minutos Deportivo. Aquí se habla de fútbol. Hoy tenemos una interesante información sobre la Liga Internacional que ha dado mucho de que hablar en esta semana. ¿Cómo se encuentran, chicos? Buenos días, compañera. Buenos días, buenos días, compañeros. Buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Qué tenemos para hoy? Que yo sé que anda rondando por ahí la Liga Española candente en estos momentos. No es cierto, te voy a dar la palabra, te voy a dar la palabra. Ok, aparentemente, muy buenos días, Victoria, señora productora. Buenos días, compañero. Aparentemente, ya hay campeón, ya hay campeón. No lo quiero decir absolutamente porque el Real Madrid tiene victorias consecutivas, pero sabemos que es difícil que un equipo mantenga esas victorias así. Pero para mi concepto, ya hay campeón, ya huele a Copa en España. Y siento que el Madrid ya tiene un paso hacia la Copa. No sé cómo lo ven mis compañeros. Eduardo, ya Carlos, Eduardo, ya Carlos, o si él no está adelante, no está adelante. Lo único que te faltó hoy, creo que te equivocaste, es haber salido en el en vivo aquí con 90 minutos con una camiseta blanca. Saludos lindos, y les comento por qué, porque a mí me gusta manejar mucho la estadística que también se ha pegado en la realidad. Es cierto, en la actualidad el Real Madrid, luego de la salida o el regreso del fútbol, ha estado intratable. Ha ganado todos los partidos. El Real Madrid tiene 74 puntos. El Barcelona se ha venido quedando con 70, pero atención, faltan todavía 5 jornadas. Y la matemática, Eduardo, Jean Carlos, el líneo, si él, sobre todo tú, si él, recuerda, la matemática es exacta, porque si tú multiplicas 5 por 3, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuántos puntos te das? Sí, pero chévere. Chévere, prácticamente... 15 minutos. Pero prácticamente, prácticamente, ya el Madrid tiene ese paso allá, porque siento yo, en un partido que el Barça pierda, yo creo que ya le estaría diciendo adiós a la liga. Ah, porque el Real Madrid no puede perder, pues. El Real Madrid no puede perder. No, no, no. El Real Madrid juega el domingo. Espérate, el Real Madrid, para que todos entremos en el comentario. Te repito, faltan 5 jornadas, son 38. Esta es la que viene la fecha número 34. Es cierto, el Barcelona empató con el Atlético de Madrid, la anterior 2x2, y el Real Madrid le ganó al Getafe 1-0. Pero, viene la fecha 34 y luego faltarán 5. Y en el domingo, le doy la hora exacta para que esté claro, a las 7 de la mañana, el Real Madrid visita al Atlético de Bilbao. Partido durísimo, durísimo. Sí, un partido no es fácil. Según Giancarlo y Eduardo, según o si él, el Real Madrid no puede perder. El que va a perder es el Barcelona. O sea, el Barcelona también la tiene difícil porque va a jugar contra el Villardial de visita, que es quinto en la tabla. Ese partido va a ser a las 3 de la tarde. O sea, lo que te quiero decir, que todo se puede emparejar, lógicamente, si el Barça cambia su actitud en el terreno de juego, que no ha sido la misma, si el Barça le gana el Villardial y el Real Madrid pierde como el Bilbao, al final la diferencia va a ser solamente de un punto y faltarían todavía 4 jornadas más a 12 puntos. Un Real Madrid que viene ganando, hablándolo así, por decirlo así, con suerte, no han sido goles claros, no han sido partidos y jugadas claras como un Real Madrid lo haría. Por lo menos el juego de esa etapa fue un penal, que también fue un penal que estuvo ahí medio raro. Y en el partido anterior también fue un... Sí, entonces, vemos un Real Madrid, sí, que tiene sus jugadores y sus fichas están activos, igual que el Barcelona, pero como dice Cheve, puede ser que el Real Madrid pierda los 5 partidos que venga y el Barcelona los gane, o incluso, pues... Todo puede pasar. ¿Quién sabe? Todo puede pasar, exacto. Entonces, yo no lo puedo decir, lo siento, Ciel, pero no estoy de acuerdo contigo. El Real Madrid puede perder. Van dos, van dos que no estamos de acuerdo con Ciel. No, mira, antes que... Van dos que no estamos de acuerdo, Ciel. Antes que Jan emita el comentario, para que no se meta el otro tema. Eduardo, yo no estoy de acuerdo contigo en un tema. Tú dices que es cuestión de suerte. Tú no le puedes decir, mira, ojo, quiero aclararle a todos los radioescuchas que no tienen la posición de un fanático del Real Madrid. No, estoy en la parcialidad. Estoy hablando de las cosas que pueden suceder. Ojo, tú no le puedes decir a un equipo, Eduardo, como lo es el Real Madrid, que ha sido cuestión de suerte. Ociel, pero... Ociel, pero... Vamos a hablar del penal. Pero discúlpame, Ociel, Ociel. Ociel, usted cayó en el fanatismo arrancando su comentario porque usted antes de dar un comentario de cancha, usted dijo, ya hay que celebrar con champaña, hay que celebrar, huele a pipio, huele, huele. O sea, que usted pecó en ser... ya se identificó y evidenció que usted es del Real Madrid. Y ahí al final no diga que no porque ya usted se adelantó a cruzar el mar o tirarse de un edificio bien alto sin paracaídas. Y cuidado, mucha cosa puede cambiar. Ya que no se echa para atrás. Sí. Yo también soy fanático del Real Madrid, pero yo soy sincero. Realmente el Madrid no está jugando bien. Me gusta la posición de Giancarlo. Eduardo, Eduardo. ¿Por qué? Giancarlo, ¿qué dices? Realmente el Madrid no está jugando bien. Yo siento que el Madrid está jugando, por lo menos un Sergio Ramos, haciendo unas faltas que, por lo menos la falta que hizo a una jugada donde el jugador iba pasando y él se quedó parado ahí. Eso es falta. Y era amarilla y no se la sacaron. Entonces el Madrid no está jugando bien realmente. El Madrid está jugando muy feo, para mi concepto, Giancarlo. Ok, mira, sí. Cuéntanos, Giancarlo. El Madrid, sí, el Madrid no, por lo menos políticamente hablando, no está pasando tampoco un buen momento en lo que es los jugadores, porque tenemos el caso del jugador Histo. Histo no está pasando por 11% y no ha demostrado nada. Por lo menos el caso de Sergio Ramos. Sergio Ramos lleva tres goles en cuatro partidos. Y entonces el otro caso también que tienen a un James Rodríguez, que tiene gana de jugar y que no lo hace mal, lo tienen sentado. Prácticamente ha jugado mínimo de lo que va del, de lo que ha llegado para el Madrid. Y es como dice, como dice Eduardo y Cheve, Ociel se está adelantando los hechos. ¿Cuántos cinco pechos todavía? Van tres. Tres, 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 tres contra Ociel. Entonces al final, porque van tres, ya perdiste, ya, ya perdiste. Yo creo que yo me pongo del otro lado, porque... Sí, por lo menos para que te acerques, porque al final perdió, porque ya Giancarlo, Eduardo y el Cheve no están de acuerdo. Claro, cada uno tiene su punto de vista, pero yo reitero, Lin, y me gustaría escuchar el tuyo, que a ti también te encanta el fútbol español, como a todos. O sea, decir que por cuatro puntos, faltando cinco jornadas, Real Madrid es campeón, no podemos adelantarlo. Porque si fueran diez, está bien, diez puntos, Real Madrid le lleva diez, pero es que Ociel lo vendió, lo dijo como si Real Madrid ya, ya prácticamente está celebrando las Cibeles, todavía. Y yo quiero recordarles que Madrid ha entrado con su racha de suerte, pero él no siempre anda así tan de buenas, así que yo creo que en estas cincas que nos faltan pueden pasar muchas cosas. O digamos, para no decir suerte, para no decir suerte, digamos que una racha, una racha de victoria, o sea, tiene una curva muy buena, para la afición madridista espera que se mantenga, porque el Barcelona es cierto, no es el Barcelona con ese espíritu ganador, se nota que el equipo está muy distanciado, hay un tema muy, muy, muy evidente con el técnico que se tiene, inclusive lo que pasó con Griezmann, que lo metieron a los 90 minutos, hasta la familia de Griezmann se ha metido con el técnico, hay imágenes fotográficas, imágenes de videos que se muestran cuando los jugadores se acercan al banquillo, que el que está dando la indicación no es el técnico, sino Quique Setién, no es Quique Setién, sino Messi, o sea, que se nota que hay, que el vestuario está partido, y que el técnico realmente no está haciendo ese trabajo de jerarquía, de manejar un grupo que evidentemente está manejado por un jugador que no está muy contento, que se siente triste en la cancha, que no es el mismo que nos desferimos a Leónel Mesa. Como el caso del Liverpool, el Liverpool es un equipo donde por muchos puntos ya se alejó y ya es campeón, y por ejemplo, puedo decir que ya el Liverpool sí es ganador por cierta cantidad de puntos, pero al Madrid no. Pero hablando ya saliendo del Madrid, porque ya hablamos mucho del Madrid, y ahora metiendo el tema del Barcelona, también un equipo grande, vemos un Messi que quizás renueve, quizás no, porque él puede seguir renovando y puede seguir jugando para Barcelona y puede irse cuando él quiera, pero como dice Cheve, hay un Messi frustrado, hay un Messi que no está jugando al 100%, obviamente, hay algo en el camerino donde Quique Setién obviamente se le ha quedado grande a este equipo, como lo dice en los medios, y entonces no sabemos, no sabemos, no sabemos si en verdad es problema con el técnico, su cuerpo técnico también, o Messi, o en sí los jugadores ya no, porque miren, estamos hablando de edades de 33, 4 jugadores de 33 años, y uno de 30, viene Pjanic que tiene 30, entonces Griezmann tiene 28, es un jugador joven, y lo están metiendo al minuto 90, entonces obviamente... ¿Usted no considera, compañero, una ronda de, bueno, de que cada uno me gustaría conocer su opinión, de que fue una total falta de respeto meter a Antoine Griezmann, campeón del mundo con Francia, jugador que fue figura en la era del Cholo Simeone con el Atlético de Madrid, casualmente fue un partido ante el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone le hicieron la pregunta, y él dijo sin palabras, o sea, no quiso entrar en detalle, ¿no considera usted que fue una falta de respeto de haber metido a Griezmann a los 90 minutos de juego para qué? Aunque luego Quique Setién dio su motivo, su explicación, no hubiese sido mejor dejarla en la banca, siendo un jugador de la magnitud que evidentemente no se ha conectado, no con el Barça, no se ha conectado con Messi, desde el primer día que llegó Griezmann al Barcelona se notó el distanciamiento, Messi nunca lo arropó, y hay que ser sincero, hay que ser realista, este equipo del Barcelona gira, baila y juega al ritmo de lo que dice Messi dentro y fuera de la cancha, si tú no estás bien con Messi al final está pasando lo de lo de Antoine Griezmann, pero creo que, no sé ustedes cómo lo ven, si fue una falta de respeto meter un jugador de ese nivel, de esa jerarquía que fue campeón del mundo y que hizo un gran mundial como Antoine Griezmann a los 90 minutos El tema del principito es un tema que, bueno, para mi concepto se hubiera quedado en el Atlético, era una pieza clave con el Cholo, pero realmente decidió hacer un club más grande donde ahorita lo tienen en la banca y como tú dices, entra el 90 minutos, no sabemos por qué razón, o el director Nico dio sus razones, pero en verdad es una falta de respeto porque es un jugador de élite, es un jugador joven ¿Campeón del mundo? ¿Campeón del mundo? ¿Viene de ser campeón del mundo? Sí, exacto, y no ha hecho el click con los jugadores de verdad, porque sí ha jugado, ha hecho asistencia, pero no ha hecho la asistencia y los goles que hacía en el Atlético entonces, mi opinión, pues, es un buen jugador, pero no debió irse, la verdad, debió que hacer en el Atlético Ociel, te pregunto, ¿Messi extraña a Neymar? Es que sí, sí lo extraña bastante y a eso iba, la comparación a diferencia cuando llegó Neymar y la relación con Lionel Messi es muy distinta a cuando llegó Griezmann la relación actual, yo creo que hay que mandarle, bueno, hay que mandarle, no sé porque no creo que Lionel Messi iba al programa y si algún día lo llegaba, o sea, hay que mandar alto y claro, jugadores no pueden mandar en el Camerino, para eso a los jugadores se le pagan para jugar, para eso hay directivo, para eso hay cuerpo técnico, pero obviamente Messi es algo distinto, en el Barcelona, yo creo que ni Ronaldo mandaba en el Madrid, en el Madrid mandaba más Florentino y Zidane, ni Ronaldo mandaba más en el Camerino y Madrid, sí tenía su posición como lo que representaba, pero hablando de Messi, yo creo que a Messi eso que ha pasado, no solamente le ha pasado con este técnico, sino anteriormente le ha pasado con otros técnicos que han venido y es un solo problema que yo creo que no se va a arreglar hasta que, yo siento que el del tema es Messi, el del tema es Messi que no quiere dar torcer, Messi piensa que él es el único. Entonces Messi que dirija y juega pues, que juegue y dirija, que haga las dos cosas, ya que el Barcelona no contrate ningún técnico y el que, o no es así Giancarlo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, mira, yo estaba viendo lo que está pasando en el Barcelona, por lo menos en el caso de Griezmann, es una falta de respeto que lo vayas a meter al minuto novento, con la trayectoria que tiene él, campeón del mundo, un excelente jugador, y también hablan medios de Europa de que la maldición de Neymar en el Barcelona, porque vemos el caso de Neymar, que iba lesionado, vemos el caso de... Luis Suárez también, Luis Suárez que viene de una lesión, Luis Suárez. Sí, correcto, y entonces es como y social, puede que haga falta, en este caso de Neymar, que seguramente está sonando, que va, que no va, también se habla del caso de Lautaro Martínez, pero bueno, llegó quien menos esperaba, que era el caso de Piani, pero creo que también con la llegada de Piani, puede haber un cambio radical en el equipo, porque no hay, desde que se fue Iniesta y Xavi, creo que no he visto un medio campo así que lleve el equipo, que domine un partido, que recupere el balón, que haga jugada, y creo que Piani tiene esas cualidades, el Poggio tiene, por lo menos pega afuera, tiene un buen tiro libre, en los que sí puede encajar muy bien ahí, al lado de Messi, pero ya lo veremos en la próxima temporada, porque tampoco, pues, ni en la Champions, que viene, puede jugar, tiene que para la próxima temporada. Pero lo que sí es cierto, compañeros, referente a Messi, es que definitivamente él está ahorita mismo en una postura de que hay una bola, pues, por ahí, de que nada más está aceptando contrato de uno y dos años, porque no se quiere de repente, como amarrar, y ahí está ya también una bola de que si se enfada, se va del otro año, del Barça, eso no sé si sea verdad o sea un rumor, pero por ahí está eso. Lo que pasa es que, bueno, puede ser verdad, lo que pasa es que Messi ya viene en bajada, o sea, Messi ahora mismo, sin duda alguna, sigue siendo el uno o el dos jugador mejor del mundo, eso no hay ninguna duda, más allá que no esté en su nivel tanto físico como anímico, pero ya Messi viene en bajada, ya Messi no es el Messi de la época de Guardiola, o los técnicos anteriores, ya la parte física, la parte mental, la parte familiar, cuando Messi era Messi no tenía los hijos que tiene ahora, o sea, todo eso juega, por eso digo que Messi va en bajada futbolística y en cualquier momento se puede retirar, él ahora mismo puede decir, ya no juego más fútbol y me dedico a otra cosa, me dedico a mi familia, a cuidar porque también es empresario, pero por eso que hay que tomar en cuenta de que si Messi continúa en el Barcelona, o el equipo al cual que no creo que salga el Barcelona, tienen que venir jugadores de nivel que refresquen a Messi, que lo apoyen a Messi, jugadores que le permitan por lo menos tratar de volver a ese fútbol que para mí va a ser muy difícil volver a ver a ese Messi de años anteriores, pero que por lo menos se muestre alegre, que se muestre identificado con la pelota y eso es lo que realmente no se ha visto, tras el regreso del parón de la Liga Española, porque se ha visto un Messi, como dijeron nuestros compañeros, frontrado, un Messi triste, un Messi desencajado, el equipo juega por un lado, el equipo, y sabemos que este Barça, repito, juega al ritmo de Lionel Messi, como pasaba, y lo comentaba creo que Eduardo, como pasaba con Antoine Griezmann, estaba en el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, el equipo jugaba alrededor y al estilo de Griezmann, ahora Griezmann llegó al Barcelona, se encuentra con Messi y quedó totalmente sepultado, quedó fuera de toda realidad. Realmente, si Pianic va al Barcelona, bueno, ya va al Barcelona porque él ya dio un comunicado de que estaba contento y que quería ser polémico en este club grande de España, yo siento que realmente tampoco va a tener tantos minutos, hay un busqué en la cancha donde todavía no va a ser reemplazado, y hay otros jugadores de la cantera que supuestamente el Barcelona está viendo para podernos vender lo que tienen afuera en otros equipos y poder hacer un equipo más fuerte, pero yo veo un Barcelona fuerte realmente, pero no coordinado. Es un Barcelona muy fuerte, tiene jugadores muy buenos, pero no está totalmente coordinado como debería. No sé si es culpa de Setillen, el director técnico, no sé si es culpa de Messi, pero no hay coordinación, y lo vimos en el partido con el Atlético. El Atlético estaba reunido hablando de los temas de qué podía pasar, cómo podían jugar. Eduardo, si Messi no está bien, el Barça no va a estar bien. Sí, sí, sí. En porcentaje, el Real Madrid, ¿qué tan cerca está del título? De 1 a 100. A su concepto, compañero. Ociel, dime, Ociel. Ociel, de 1 a 100. En porcentaje, ¿qué tan cerca está el Real Madrid de ser campeón? ¿Qué tan cerca está actualmente de la Copa? Yo diría que un 60%. Se está echando para atrás. No, no, no me estoy echando para atrás, yo sostengo mi palabra. No, no, no. 60 es casi, casi mitad mitad. Un 60% por la cantidad de partidos que faltan, pero indiscutiblemente, o sea, vuelvo y repito, no es que esté en la posición de Real Madrid, estoy totalmente parcial, sino que hay que ver lo que va a pasar. De nota, no. O sea, el Barça de aquí... ¿Tu argumento cambió o tu argumento cambió? No, 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 no ha cambiado. 60-40 es casi lo mismo. No, no ha cambiado, Chévez, es que lo que pasa es que eso es imposible que el Barça se acomode de aquí a allá, con los problemas que tiene, eso se queda para la otra temporada. Olvídate, eso no... Pero faltando cinco fechas no puede cambiar, porque tú has dicho ahora 60-40. No sé, Giancarlo, en porcentaje, ¿cómo ve la posibilidad de Real Madrid por hacer campeón? Y Eduardo, y también... Mira, por la trayectoria que tiene Real Madrid, para mí hay un 80% cerca del título, porque todavía le quedan cinco fechas, y no creo que como está jugando Real Madrid vayan a perder, así fácilmente, porque el Madrid puede coger racha que gane, y el Barcelona también puede ganar todos sus partidos, pero igual el Madrid está arriba por cuatro puntos, así que está prácticamente un partido y medio por encima del Barcelona. ¿Cómo lo ve, Eduardo? Cheve, antes de responder, yo creo que eso también tiene que ver bastante con el tema de los partidos que vienen, porque yo no estoy claro, yo no estoy claro con quién va a jugar el Real Madrid los próximos cinco partidos y el Barcelona. Yo lo tengo aquí. El Real Madrid le toca con el Álava, con el Granada, con el Villarreal, y cierra con el Leganet. Pero juega con... Giancarlo, juega el domingo con el Bilbao, ¿no? Con el Bilbao, correcto. Y el Barcelona juega el domingo con el Villarreal. Ajá. El Barcelona, los siguientes partidos que le quedan, le toca con el Español, el Valladolid, el Osasuna, y cierra con el Álava. Pero son partidos en el papel accesible, ¿ah? Lo del Barcelona. Son partidos más accesibles. Se ven accesibles, pero... Pero lo que pasa es que... Se ven accesibles, pero esos equipos... Disculpa, Eduardo. Giancarlo, los partidos del Madrid, ¿cuáles son? Repítenlos, por favor. Después del Bilbao, el siguiente partido en la fecha 35 es con el Álava, en la 36 con el Granada, en la 37 con el Villarreal, y en la fecha 38 que cierran con el Leganet. Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, no son partidos fáciles, porque imagínate, el Leganet vino de empatar con el Barcelona. El Villarreal, como dijiste, va de quinto en la tabla. O sea, yo, la verdad es que está complicado. A mí sí me gustaría ver un Madrid que ganara la Liga, pero el Barcelona no se ha rendido. El Barcelona está, por decirlo así, desanimado. Pero si yo tuviera que dar un porcentaje ahorita, sería un 70% de Liga, por decirlo así. ¿A favor de quién? Del Madrid. Del Madrid, sí. ¿Y Lin? ¿Lin? Me gustaría escuchar la opinión de una dama, de Lin. Yo siento que, yo no sé, yo siento que el Madrid no. Deja el miedo, comprometete con tus radios, escucha, Lin. Yo creo que un 75%, para no quitarle su mérito, ¿no? Está por ahí. Fáltame porcentaje. Por favor, Cheve, ¿cuánto? Queremos a ver. Bueno, antes de decir el porcentaje mío, le adelanto una cosa y el viernes vamos a hablar, porque regresamos a Dios primero el próximo viernes, de que veo perdiendo al Madrid y que pierde su racha este domingo frente al Bilbao. Veo perdiendo al Madrid ese partido. Y la cosa se va a poner más interesante. Así que lo veo yo como Madrid para ser campeón de la Liga. Lo tenía en un 80%, pero lo dejo en 70%. Y mira cómo ha cambiado todo, compañero. Porque al principio, reitero, si él levantaba la bandera blanca celebrando el título, y es el que menos le da posibilidades ahora al Real Madrid. Porque dijo 60. Increíble, increíble cómo cambió. Faltan varios partidos. No, faltan varios partidos. Él reflexionó a lo último. No, 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 no reflexioné, porque yo ese domingo desde las 6 de la mañana, ojo, no es que sea el Madrid ni, ojo, mi postura está totalmente parcial, pero desde las 6 de la mañana vamos a estar viendo esa previa, y desde las 3 de la tarde también vamos a ver ese juego al Barcelona. Porque yo tuve la oportunidad de ver ambos partidos, y creo que al Barcelona lo tenía acorralado. O sea, no es que esté en contra del Barça, lo tenía acorralado. Y al Madrid, Isco, antes me sorprendió. Oye, pero el partido del Barcelona era con el Atlético de Madrid, o ese es el partido que tú te refieres, el 2-2. Claro, pero todos los partidos... Ah, por favor, el Atlético de Madrid, y el Real Madrid está jugando con el Getafe, o sea, estamos hablando de dos cosas, dos equipos totalmente distintos. El Atlético de Madrid, el Cholo Cimeone... Ni tanto, porque el Getafe... Está para ser campeón de la Champions, está para ser campeón de la Champions, o no es así. Pero el Getafe no es un equipo fácil tampoco. No, pero el Atlético de Madrid es un equipo muy duro, muy duro, con el Cholo... Pero si no, la estadística... Fueron prácticamente tres goles de penas y un autogol. O sea, eso no fue un partido, eso fue una exhibición realmente. No, pero goles son goles, Eduardo. A lo que yo me refiero no es cómo se dieron los goles, cómo fueron los goles, sino el rival que le correspondió de turno y que tuvo que enfrentar el Barcelona. No fue un equipo chico, fue un equipo grande. Un equipo que está jugando bien en la era de Cholo Cimeone de hace ya varias temporadas. O sea, le tocó... No estoy excusando lo mal y desencagado que está el equipo catalán. Me refiero a Ardival, que si lo comparamos... O sea, notamos... El Atlético de Madrid no es lo mismo que decir el Getafe. Más allá que el Getafe tiene un equipo, digamos, interesante. Pero el Atlético de Madrid es un equipo muy fuerte. Y al final fue un partido difícil para ambos, ¿ah? Pero tú quieres que sea campeón el Barcelona, ¿no? No, 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 no. Yo soy... No hay que... Mira, si yo fuera fanático, porque no lo soy, yo soy periodista, soy comunicador. Si yo fuera fanático, yo le diría a Ardald Madrid. Yo soy hincha de Ardald Madrid desde la época... Creo que usted no es ni nacido. De la época de la quinta del buitre. De Emilio Butraguello, de Michel, de Martín Vázquez, de Hugo Sánchez, Francisco Paco Bullo, de Gordillo, de Camacho. De ese gran equipo de Ardald Madrid. Yo soy hincha de Ardald Madrid de la década de los 80. Para que usted tenga un hincha. Siempre me ha gustado Ardald Madrid. Pero yo me estoy basando en lo que está pasando en la actualidad. Y sé que ahora mismo el Real Madrid está jugando mejor que el Barcelona. Con un gran líder como Sergio Ramos. Ha vuelto a ser el gran delantero que para mí siempre lo ha sido. Karim Benzema, que no hemos hablado desde Karim Benzema. Que realmente se ha llevado al equipo sobre sus hombros. En este regreso a la Liga Española. Haciendo grandes partidos, haciendo goles. Hasta un pase de taco hizo. O sea, el equipo está bien. El equipo de Zidane ha mejorado por relación al Real Madrid antes de la pandemia. Y el Barcelona de hoy realmente no es de flejo del que muchos quieren ver. Ha mejorado hasta el domingo. Porque dijiste que iba a perder el domingo. Sí, el domingo pierde, el domingo pierde. El domingo pierde. No quiere decir que va a jugar mal. Pero el Bilbao es un equipo muy fuerte. Y sobre todo cuando juega en casa. Más allá que no haya público. Pero igual es un partido de visita. Bueno, yo creo que a ustedes lo han dicho todo. Hablando de Karim Benzema, como dice Cheve. Cuando estaba Cristiano Ronaldo, prácticamente toda la jugada o todo lo que se hacía era para Cristiano Ronaldo. Ahora él está solo, ahora él está como líder. Y si te pones a ver, está el segundo mejor goleador de la Liga Española. Sí, anda muy bien. Anda muy bien, Benzema. A mí me encanta este jugador, este delantero. Porque es muy completo. Tiene mucha movilidad en el área. No es un 9-9. Es un jugador muy técnico. Acompaña mucho a los jugadores en ataque. Es muy completo. Karim Benzema, bueno, por su tema extrafutbolístico. No estuvo en la selección de Francia. No creo que estará en la selección de Francia. Pero para mí es el delantero titular que debería de tener Francia. Pero bueno, ya sabemos los motivos por los cuales no está en el equipo campeón del mundo. Bueno, señores. Vámonos a nuestra primera pausa correspondiente. Y seguimos entonces hablando mucho más de fútbol. Yo creo que todavía hay mucho que debatir aquí en la mesa. Vamos y venimos. Estamos de vuelta en 90 Minutos Deportivos. Hoy estamos con un tema muy internacional. Estamos hablando de todas las ligas que han sonado esta semana. Y pues Eduardo Vergara tiene algo sobre la mesa para nosotros. Cuéntanos, compañero. Así es, compañera. Vamos a resumir algo de lo que hablamos en el primer bloque. Y también seguir en el segundo bloque con más temas internacional. Por lo menos el caso de, por lo menos en la primera parte, Benzema. Un Benzema que está jugando muy bien. Que está siendo un jugador. El Madrid siempre apostó por él. 11 años en el Madrid. Muy bien para él. Y ahora pues dando asistencia a un Casemiro que él decía, yo sabía que venía atrás. Y hace un tiempo a él también le hicieron una asistencia así de Guti. Hacia él. Iba corriendo hacia el área. Guti dio un tacón. Y Benzema Golio. Ese es una de las cosas que podemos hablar de Benzema y Casemiro. Como parte 3 vemos que el Barcelona, pues jugando con el Atlético de Madrid, vimos a un Carrasco que venía de China. Porque obviamente jugaba en el Atlético. Se fue a China y regresó de nuevo al Atlético. Para mi concepto, el belga juega muy bien. Es una persona que rompe fila en la defensa. Juega muy bien, juega muy bien. Lo sacaron en el segundo tiempo, pero ya era por tema de que estaba cansado. Pero un jugador que de verdad juega muy bien para el Atlético. Que a su regreso ha cambiado también el tema del esquema del juego del Atlético de Madrid. También vemos el traspaso de Artur Melo del Barcelona a la Juventus. Obviamente, el jugador como tal, él decidía no irse del Barcelona a la Juventus. Él quería jugar siempre para el Barcelona. Pero él decía que no era cosa de él. Era cosa del equipo. Entonces, a él irse dio su declaración de que estaba contento. Que quizás Dani Alves tuvo que influir también para que él se fuera del Barcelona a la Juventus. También su compañero Alessandro, que está en la Juventus. Y obviamente, pues, él se siente un poco más cómodo. También vemos el tema de la parte número 6. Donde Pjanic, obviamente, declara que, bueno, le gustaría hacer cosas grandes en el Barcelona. Ojalá sea un titular. Porque para mi concepto, en la Juventus era un titular indiscutible. Era muy buen jugador. Acompañaba muy bien a Dybala y a Cristiano en la forma del ataque. Tiraba muy buenos tiros libres también. Pero en su corazón, él, en una entrevista que le hicieron, decía que su mejor equipo, Real Madrid. Su mejor jugador, Zidane. Pero va al Barcelona a jugar. Entonces, es un poco contradictorio. Es como, es contradictorio. Le hago una pregunta, compañero. ¿Qué tan bueno es Pjanic? ¿Qué tan buen jugador es Pjanic? Ya tú señalaste alguna característica de él. Pero, bueno, ya todo apunta. Bueno, va para el Barcelona. Eso es lo que apunta. Va para el Barcelona. Es así, compañero, ¿no? Sí, exactamente. Y qué tanto se puede complementar, disculpen, con Lionel Messi, ¿no? Que ese es el punto. Mientras que esté en el Barcelona, Lionel Messi, todo tiene que girar alrededor de Lionel Messi y buscarle un compañero con el cual él se sienta cómodo, se adapte, porque se intentó con Griezmann y no funcionó. Es evidente. Lo más seguro es que Griezmann no continúe la próxima temporada con el equipo, regresa al Atlético de Madrid. No sabemos. Pero ahora se habla mucho de Pjanic. ¿Qué tan bueno es Pjanic y qué tanto se puede complementar con Lionel Messi? Ok. Lo de tan bueno, pues como lo dije, en la Juventus era un jugador indiscutible. Puedo decir que del 1 al 10 era un jugador 9 top de la Juventus. Al pasar al Barcelona, vamos a ver la comparación. Por ejemplo, De Ligt. De Ligt no es una persona, la misma persona que cuando jugaba en el Ajax. En el Ajax era una persona que hasta hacía goles. Pero lo ponen en una posición donde él prácticamente no explota como jugador. Está amarrado, De Ligt. Exactamente. El caso de Arturo Vidal, Arturo Vidal no es un jugador que simplemente da asistencia. Es un jugador que está acostumbrado a hacer goles, a hacer la diferencia. Y tampoco ha explotado como tal. Y ya a sus 33 años, pues si acaso un año de contrato más o si no es que lo venden. El tema de Griezmann, pues puede ser que dice que el Arsenal está interesado en él también. Pero viendo el tema del Pjanic, ojalá en el Barcelona, ojalá haga la diferencia. Como decía, hay un busqué que está allí, que quizás no deje de ser titular por su edad. Pero Pjanic también es una persona de espacios filtrados. De ver al jugador adelante y filtrar. Es muy bueno jugador. Pero ahí te equivocaste, Eduardo. Te equivocaste en la edad. Porque eso no tiene nada. Usted puede estar hasta 100 años en el Barcelona, pero si viene un peladito y juega mejor que él. Bueno, pero... Y el caso de Eduardo, el caso de lo que hizo Ciel también apunta bien. Porque el caso de Busquets, creo que usted lo ha mencionado varias veces hoy en la mesa. Pero ya Busquets también viene de bajada también. Ya Busquets no es el mismo Busquets que fue campeón con España, con el Barcelona, con todo. El tipo es puyol. Es la misma tendencia de Lionel Messi. Lógicamente, en su posición de volante 5, de volante recuperador. Ya no es el Busquets con el aire de hace temporadas anteriores. Y ahí también el Barcelona necesita refrescar. No solamente porque todo es Messi, Messi, Messi. El Barcelona tiene que refrescar en varias posiciones. Donde se ha quedado corto y donde la edad de varios jugadores ya le está pasando factura al equipo catalán. Ese es el partido del Barça. Es por eso que de repente podemos decir que traen a Pjanic. Pero Pjanic tiene 30 años. Entonces no es mucha diferencia. Realmente el Barcelona apuesta por un equipo joven. Pero ha vendido jóvenes también a otros equipos donde ha podido utilizarlo. Pero bueno, el tema del Pjanic, ojalá. Como decimos, el tema del fútbol, como uno dice aquí en Panamá, lo quemen. Sino que sea un jugador que aporte. También tenemos... Eduardo, 30 años es una edad madura para un futbolista. 28, 30 años. Ya cuando tú la que tienes 35, 36, ya es un jugador que ya está para retirarte. En el fútbol activo. En el fútbol también profesional. Y Pjanic llega a una edad bastante madura también con ese recorrido interesante que ya tú lo destacaste de la liga italiana. Giancarlo. Así que es un jugador que realmente le puede aportar mucho al Barcelona. Y también ver de qué manera, reitero, que es lo más importante que pueda complementar con Lionel Messi. O sea que, bueno, pasó con Suárez. Y Suárez también otro jugador que viene de bajada. Ya Suárez ya con sus lesiones, con la edad. Ya no es el Suárez, el uruguayo de temporada anterior. Así que, por ahí puede ser la alternativa, Giancarlo, ¿no? Con Pjanic. Claro que sí, Giancarlo. Cuéntanos. Ok. Ok, sí, mira. Lo que dice Eduardo de Pjanic. Es un jugador con trayectoria, como dicen. Es un jugador que es muy en el camerino. Es un jugador de camerino muy... También tiene cualidades. O, por ejemplo, el equilibrante controla bien el balón, domina bien el balón, recupera mucho balón. Le pega bien de larga distancia y también tiene muy buena pegada en los tiros libres. Muy bien, Giancarlo. Entonces, vamos a seguir con el tema de los resumes. Como parte 6, tenemos un jugador también, Giancarlo. Arra Akimi. Que, aparte de que su nombre es un poquito difícil de mencionar, el marroquí jugaba en Madrid. Era un buen también lateral. Jugaba muy bien. Pero fue cedido al Dortmund. Y en el Dortmund hizo lo que en el Madrid no hacía, que era protagonismo. Entonces, estaba siendo protagonista. Ahora, fue vendido al Inter de Milán. Donde, pues, apuestan a él como un jugador revelación. Ojalá también, pues, triunfe en este equipo. Y ya, por último, vemos a un Inter donde, pues, hace una racha de 6 goles al equipo con el que jugaba. Y la verdad es que aparece a Alexis Sánchez con dos asistencias y un gol. Donde no aparecía, supuestamente va a quedarse en el Inter. Supuestamente va a regresar al Manchester. Pero, obviamente, no le quieren pagar el salario que él cobra. Entonces, vemos a un jugador que, de verdad, también explotó en su momento. Pero ahora no se le está dando la oportunidad. Esperemos que estos jugadores, más que todos los latinos. Porque solo con los jugadores que yo he puesto, el tema de James también, que es un jugador latino. Y no, pues, no está jugando. Pero, obviamente, pues, llegará su momento. Si va al Atlético o si va al Arsenal. Que sea un jugador que, que de verdad explote. Entonces, este ha sido el resumen que yo traía de estos jugadores. De estas noticias importantes por el momento. Tengo una última noticia. Leroy Sané fue del Manchester City. Ahora al Bayern Múnich como promesa también. Vemos a un Coutinho que posiblemente salga del Bayern. Y no regrese al Liverpool ni al Barcelona, sino al West Ham. Así que, esta es la noticia que le tengo por el momento. Así que, compañeros, si tienen algo que añadir, ahora es el momento. Gracias, Eduardo. Muy completo. Muy completo el tema de la transferencia. Bueno, lo de Sánchez también, jugador recorrido, repasado. Ociel, el caso de Sánchez. Alexi, el chileno. Así que, un jugador también veterano. Que está dando, confirmando, digamos, sus últimos cartuchos. Y también, que ha sido muy golpeado por el tema de las lesiones. Pero ahí está en el Inter haciendo las cosas bien. Porque es un jugador de un alto nivel técnico. El jugador chileno Alexis Sánchez, que lo hizo bien en Inglaterra. Y también está tratando de demostrar su gran fútbol, su gran nivel, con el Inter de la Liga Italiana. Independientemente de todas las experiencias que ha tenido, la mejor experiencia de Alexis fue en el Barcelona. Yo creo que, cuando le decían los pitufos, creo que era un buen complemento. Definitivamente, ganaban 5 a 0 todos los partidos. Yo creo que era el temor en ese momento. Alexis Sánchez tuvo su, para mí, para mí, tuvo sus mejores momentos. En el Barcelona era un jugador increíble. Crea, golea, asiste. Un jugador bastante complejo. Lo caracterizo así. Sí, aprovecho para dar a conocer también, ahora que estamos hablando de la Liga Italiana, cómo está la tabla, los tres primeros y también los partidos de mañana sábado. La Juventus está líder. Mira, pasa algo muy similar a nivel de puntuación, compañera Ligt también. La diferencia del primero con el segundo en Italia es igual que en España, de cuatro puntos. La Juve tiene 72 y la Lazio tiene 68 y el Inter, que estamos hablando del equipo del Inter, tiene 64 y la Atalanta tiene 60. Los partidos más atractivos para mañana, atención, 10 y 15 de la mañana, hora de Panamá. Juve ante Torino. Juventus ante Torino. La Lazio, que está segundo, la Lazio de Roma, ante el Milan, otro partidazo a las 2 y 45. Y el Inter, el Inter de Lukaku, de Lautaro, de Alexis Sánchez y compañía, juega el domingo a las 10 y 15 frente al Bolonia. Son los tres partidos más atractivos, más atrayentes de la fecha número 30 en Italia, donde la Juventus está comandando la Juventus de su querido amigo, compañera Ligt, Cristiano Ordonaldo. Está comandando la tabla con 72 puntos. Bueno, eso también. Gracias por la información. Muy interesante esa información. La verdad es que la tabla cada vez yo siento que se aprieta más y se pone más venido. Entonces, si partimos de la premisa, compañero, de lo que decía Ociel al principio, de que el Madrid va a ser campeón, entonces, Ociel, si ahora la Juve tiene cuatro puntos de ventaja sobre la Lazio, también la Juventus va a ser campeón en Italia, compañero Ociel. Bueno, ahí sí estaría un poco más complicado. Y ya tocando el tema de la Juventus, para no desviarme tanto, que la Juventus lloró bastante, que la Juventus perdió la final, viendo a Cristiano Ordonaldo, que otro equipo recibiera la Copa. Yo sé que eso le pegó bastante a Ligt. Pero bueno, yo creo que el Juventus es un equipo que complementa, que juega muy bien al fútbol, pero cuando llega a la final, yo no sé qué le pasa. Se afloja, se afloja al final. Demasiado. Pero tiene la misma cantidad de puntos que tiene el Madrid sobre el Barcelona. Tiene cuatro puntos la Juve sobre la Lazio. No, pero yo sí no vería al Juventus así, no me atrevería a decir. A Enalte, al Madrid sí, pero a la Juventus no me atrevería a decir. Confío y respeto mucho a Cristiano, lo miro mucho, pero qué te puedo decir, Che. Bueno, muchachos, se nos acaba el tiempo ya para ir finalizando. Conclusiones finales de todo esto, ¿qué tienen? Bueno, yo quiero decir algo. No tocamos el tema de Panamá, porque hablamos mucho de Panamá, prácticamente todo el programa, el programa pasado. Pero hay dos supuestamente directores técnicos de élite. Eso quizá lo ampliemos, el próximo programa, Dios primero. Y pienso que vamos a ampliar un poquito más porque no se sabe mucho. Entonces, eso es la conclusión de la que yo tengo que dar, compañero. Bueno, sobre ese tema, sí, él ayer tuvo la oportunidad de entrevistar en el espacio que tenemos. Eso es lo que tengo que decir. Manuel Arias, no sé si viste la entrevista. Y él señaló, no sé si al final sea, no es que sea tan cierto, pero quizá esa fecha, él habló del 25 de julio aproximadamente, se dará a conocer el técnico de la elección mayor de Panamá, de una lista que comenzó con 10, supuestamente 10 candidatos, ha quedado resumida en tres. Yo creo que la fecha es como muy larga porque esto se ha convertido en un llamado circo mediático donde un colega dice un nombre, el otro dice otro, hoy sale un nombre, mañana sale otro. Entonces, le están dando con mucha larga al asunto y hay que esperar todavía hasta finales de este mes para saber quién va a ser el técnico de la selección de Panamá en donde, aparentemente, inclusive lo puso en su cuenta de Instagram Jaime Penedo, son tres candidatos. El danés Christensen, que dirigió a Lips, ahora está en la segunda división dirigiendo en Bélgica. El suizo Fabio Celestini, que tiene relación con Panamá porque su esposa es panameña y dirigió en el Lausanne de Suiza a Gaby Tordes. Y el otro es Julio Delivaldez. Dentro de ese parámetro, escuché por ahí de que Julio sacó la menor cantidad de preferencia para ser el técnico de Panamá. Así que da la impresión, si no es que las cosas cambian de aquí al 25, a finales de julio, de que la puja o la pugna para ser el técnico de Panamá está entre un danés y un suizo. O sea que el técnico de Panamá da la impresión que va a ser un técnico europeo. Sí, es lo que te iba a comentar, Cheve. Ayer, analizando la entrevista que tú le hiciste a Manuel, él te iba a entender, no sé si la cantaste en el momento, creo que sí, él te iba a entender que el técnico iba a ser igualmente de afuera, no iba a ser de Panamá, porque él te dijo a ti. Sí. Él te dijo a ti. Que tiene que venir a Panamá lo más pronto posible. Correcto. Correcto. Eso fue lo que capté. Él dijo, el técnico tiene que venir a Panamá, el técnico tiene que conocer a los países. Yo me quedé como que guau, está dando, entendés que es un técnico. Entonces, ya descarta Julio, está clarito, así mismo, descartaría Julio, y así que el técnico podría ser europeo, ¿no? Pareciera que va a ser Christensen, ¿ah? Viendo las cosas y analizando un poquito las palabras de Manuel Aria, porque en el caso de Fabio Celestini, ya él conoce Panamá, porque su esposa es panameño. Christensen, no, Christensen está por allá lejos. Entonces, si él habla que tiene que venir un técnico, que tiene que venir, eso quiere decir que va a venir en avión o en barco. O sea, que no está en Panamá. Chévez, pero hay un dato importante, no porque la esposa esté aquí, puede ser que él esté actualizado en el EPF, de todo lo que está pasando en Panamá, porque acuérdate que el técnico que venga, independientemente de quien sea, debe de saber, el fútbol local, debe conocer perfectamente a los jugadores, en un momento, Chévez, que no podemos perder tiempo, no podemos. Y ya Celestini, ya para finalizar la participación del programa del día de hoy, ha estado muy interesante, con el fútbol internacional y español. Celestini ya estuvo entre los candidatos en la pasada experiencia para ser técnico. que es la primera vez que está dentro de lo posible. Así que, cuidado que puede ser también el chico. Vamos a ver qué pasa. Bueno, muchachos, señor Giancarlo, cuéntenos ya para finalizar y dejarlo en su jornada, que también anda por ahí. Ok, para darle gracias a todos los que nos escucharon, a todos los que van a escuchar el programa retransmitido también. Bien, mil gracias. También quiero darle una información, a todos los que ven el programa y nos escuchan. El viernes vamos a tener, en compañía aquí en nosotros, en el medio de Zoom, al presidente de la fútbol, a Juan Ramón Solís, para hacerle una entrevista, al presidente de la fútbol, para ver qué es lo que tiene ahí. Así que, sin más, agradecerles a todos. ¿Está confirmado, Giancarlo? ¿Está confirmado? Cuídate mucho, Giancarlo, que estás en la calle, tienes que cuidarte mucho, y no te queremos sano, 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 te queremos sano, Giancarlo. Cuídate mucho. Gracias. Sí, ya lo de Juan Ramón Solís, él me lo confirmó ayer. Me ha pedido que sí, estaba bien, que no había ningún problema. Bueno, ya sabemos, muchachos, a darle. Entonces, yo creo que ya con estas palabras de cierre, y de verdad, no sé si o si él tiene saludos, porque él es el hombre de los saludos, no sé si de repente tendrá algún saludo por ahí guardado. Yo nada más tengo un saludo, nada más tengo uno. A Cristel Nicol, saludo a Cristel Nicol, le mando un fuerte abrazo, y saludo obviamente para todos los radios escuchas, que últimamente han sintonizado el programa. Así que que sigan sintonizando el programa. Yo sí quiero mandar un saludo. Cuéntanos, Giancarlo. A mi gente en Puerto Caimito, saludo ahí, a la vecina Vicente, que siempre nos apoya. También quiero un saludo a Wallach, hasta la herradura. Muy fanático, dice que tiene cosas buenas para nosotros, y que gracias por su tanto deseo. Bueno, yo creo que de verdad, agradecido con todos los radios escuchas, que siempre nos apoyan, y que pues están pendientes de todo el tema que acontece en el fútbol nacional e internacional. Yo creo que también, Cheve, nos dio esa primicia ahí, más o menos, de que puede que sea de afuera nuestro técnico. Esperemos ver qué pasa durante esta semana, y pues esperemos también estar con ustedes el próximo viernes, en otro programa de 90 Minutos Deportivos. Hasta luego. Chao.